Amables televidentes de todo el país, hagan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de los informativos de la noticia correspondiente ese día miércoles 21 de julio del 2021. Escuchen con atención, casi un millón de dólares se pierden por corrupción en materia de matriculación vehicular en tres cantones del Guayas. Alrededor de mil usuarios se saltaron el pago. Increíble, insólito, pero está sucediendo. Y con este preámbulo informativo es un gusto y un privilegio para mí saludar como cada mañana a José Luis Arevalo. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días, me crean que es el gusto, el privilegio es mío de poder estar compartiendo contigo este espacio informativo, ratificar el muy buenos días a todos ustedes amables televidentes y así de esta manera arrancamos la noticia primera emisión. Claro que sí, escuchen con muchísima atención. Quiero contarles que un hombre de 64 años de edad fue asesinado de al menos 7 disparos en su domicilio, ubicado en la ciudadela Las Orquídeas del Cantón Naranjal, provincia del Guayas. Tenemos todos los detalles. La sala de su casa fue el escenario del crimen. Agapito Gurumendi, de 64 años de edad, perdió la vida tras recibir varios impactos de bala. Lo vi tirado ahí, así, acostadito ahí. El hecho violento se dio la madrugada de este martes en la ciudadela Las Orquídeas en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas. Un sujeto se acercó hasta su domicilio y abrió fuego en su contra. Producto de esto, la persona termina siendo victimada por varios impactos de bala, aparentemente siete impactos de bala de lo que se tiene conocimiento. Y esta persona da la fuga. Según autoridades policiales, la víctima prestaba su vivienda para el consumo y expendio de droga. El hombre no registra antecedentes penales. La familia se encuentra desconsolada y piden a las autoridades que se investigue el caso. Pero yo lo único que quiero es que se haga justicia. Que no quede esto en la autoridad. Quiero que cojan a los responsables de esto. En el sitio, los agentes de criminalística levantaron los indicios balísticos para iniciar con las investigaciones. Personal de Dinased, de aquí del distrito, Naranjal Balao, policía judicial y las unidades de inteligencia se encuentran ya realizando las investigaciones correspondientes para poder dar con el paradero de esta persona. El cadáver de Agapito Gurumendi fue llevado hasta la morgue para los fines pertinentes. Informó Liliana Paredes. Y presten mucha atención, una muerte violenta se registró la madrugada de este miércoles en el sector Los Arbolitos del Cantón Durán en la provincia del Guayas. La víctima fue identificada como Luis Alberto Pesantes, de 33 años, quien había salido a comprar a la tienda cuando fue interceptado por dos sujetos quienes le propinaron varios disparos e impactos de bala a la altura de su tórax. El sujeto quedó tendido en el piso, luego de ello fue llevado de emergencia al hospital Oramas González de Durán, pero allí solo se comprobó su deceso. El oxiso no registra antecedentes penales y la policía investiga las causas de este nuevo hecho violento presentado nuevamente en el Cantón Durán. Y cuatro sujetos robaron 20 mil dólares al administrador de una gasolinera en Puerto Viejo, provincia de Manaví. El atraco ocurrió cuando el empleado iba a depositar el dinero a una agencia bancaria de la ciudad. La consigna del administrador era depositar los 20 mil dólares de esta gasolinera, ubicada en la parroquia Cruzita, en una agencia bancaria de la ciudad de Puerto Viejo. Sin embargo, en la mitad de su trayecto fue sorprendido por cuatro hombres, quienes se movilizaban en dos automóviles. Grises marca Chevrolet Sale, color gris sin placas y un aveo color negro también sin placas. Dos sujetos se bajan armados y proceden a sustraer el dinero de manera violenta. Igualmente se les sustrayeron dos celulares y posterior se retiraron con rumbo desconocido. Una vez informado sobre el robo, la policía desplegó unidades en los alrededores del lugar, donde fue atracado el empleado. Pese a ello, no se encontraron a los cuatro participantes del hecho. El coronel de policía, Pablo Ramírez, indica que el asalto pudo ser evitado con el resguardo policial, pero este no fue solicitado por el personal de la gasolinera. ¿Este dinero que iba a ser depositado al banco? Claro, para el banco. ¿No se pidió arreglar un policial para el tronado de valor? No, no se ha pedido. Advertimos a las gasolineras o a las estaciones de servicio que cuando tengan este acopio de dinero, lo coloquen en una caja de seguridad transitoria, de tal forma que al ya tener esta recaudación grande, inmediatamente llamen a la Policía Nacional que estaremos prestos para trasladarlos hasta el banco. Y ahora queremos informarles que un millón de vacunas Pfizer donadas por Estados Unidos llegaron a Ecuador este día martes. El cargamento se suma a las tres millones de dosis que arribaron al país, pero el día domingo. Veamos. Al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito llegaron la tarde de este martes un millón de vacunas de la farmacéutica Pfizer donadas por los Estados Unidos. Cerca de las dos de la tarde las dosis arribaron y fueron recibidas por las autoridades de ambos países. Con este lote más las vacunas que arribaron el pasado primero de julio, se completan dos millones de dosis que Estados Unidos entregó al Ecuador bajo el compromiso de apoyar los esfuerzos internacionales de vacunación. Quiero informarles a todos, especialmente a los delegados de la embajada, que el primer embarque que recibimos hace alrededor de 21 días de un millón de dosis, prácticamente ya se han colocado todas esas vacunas. Y es muy oportuno ahora entonces recibir este nuevo embarque de solidaridad. Minutos más tarde también llegaron al país otras 177 mil 840 dosis de Pfizer adicionales, estas adquiridas por compra directa. Ecuador está vacunando actualmente a más personas por cada 100 mil habitantes que cualquier otro país del mundo. A ese cargamento se suman 3 millones de dosis de la vacuna china Sinovac que llegaron al país este domingo. Es así como avanza el arribo de las dosis con mayor cantidad de ciudadanos cada vez inmunizándose, más aún con la presencia de la variante Delta. Y lograr la meta de 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días. Informó Marilín Jaramillo. Mientras la variante Delta de COVID-19 continúa afectando a varios cantones de la provincia de El Oro, el ECU 911 reportó que las fiestas clandestinas y las aglomeraciones se incrementaron el pasado fin de semana. El irrespeto a las normas de bioseguridad preocupa a las autoridades. Mientras las autoridades redoblan esfuerzos ejecutando operativos por toque de queda en la provincia de El Oro con el fin de evitar las aglomeraciones y fiestas clandestinas. Ciertos sectores de la población han hecho caso omiso y el pasado fin de semana se registró un incremento en estos actos. La semana anterior tuvimos 39 llamadas de emergencias y esta semana hemos tenido 133 llamadas de emergencias que han sido coordinadas por fiestas clandestinas. Esto ha aumentado el 241% en este estado de sección. Bailes al interior de viviendas, libadores y canchas deportivas abarrotadas de personas fue lo que se visualizó por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad. En lo que respecta a los principales cantones donde se han venido dando estas llamadas de alerta de emergencias han sido en Machala, El Guabo, Santa Rosa y Pasaje. Son los principales cantones donde se han venido dando estas alertas. Por otro lado, el esfuerzo de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública por querer inocular a toda la población orense los obliga a abrir más puntos de vacunación como este ubicado en la parroquia Puerto Bolívar donde habitan cerca de 45 mil habitantes. El día de hoy tenemos previsto hacer la vacunación a 1.600 personas en el caso de que asistan más estamos en la capacidad de poder abastecer de más vacunas con la finalidad de inmunizar. En la provincia de El Oro existen cuatro cantones donde se han presentado casos de la variante Delta. Al momento, el Ministerio de Salud mantiene el cerco epidemiológico a las personas infectadas y a los sospechosos que tuvieron contacto. Informó Richard Ceballos. Y más de 200 niños están en proceso de adopción a nivel nacional, según informó la directora de esta área del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por ello, esta cartera de Estado presentó una reforma legal en la que busca agilizar el trámite para darles a estos menores de edad un hogar estable. Veamos. Durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se hicieron algunas innovaciones en el proceso de adopciones en Ecuador. Ahora, por ejemplo, ya tenemos un reglamento para las adopciones internacionales. Entonces, al momento tenemos firmado convenios con Estados Unidos, España, Andorra e Italia. También tuvimos que hacer varias adaptaciones para no dejar de atender a las familias ecuatorianas solicitantes. El curso de formación de familias que se realizaba de manera presencial, pues se lo convirtió en virtual. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, para poder adoptar a un niño, niña o adolescente, hay algunos requisitos básicos como ser mayor de 25 años, gozar de buena salud, estabilidad económica, estar residiendo en Ecuador por tres años o más y no tener antecedentes penales. De ahí viene un proceso a cargo del MIES con dos etapas, una administrativa y otra judicial, que por lo general tarda más de un año y se busca que este sistema sea más dinámico. De hecho, se presentó una reforma legal en la que el MIES está presente a fin de que este tiempo sea un poco menor. O sea, podrías estar entre los nueve meses a un año. Pero eso también ya dependerá de cada familia, de sus circunstancias en particular, porque tenemos que considerar que las familias que cursan por un proceso de adopción necesariamente deben ser formadas. En las casas de acogida a nivel nacional existen alrededor de 290 niños en procesos de adopción. Hay que considerar que muchas veces las familias llegan al proceso esperando adoptar niños pequeños, niños con ciertas características o bebés. Pero la realidad de nuestros niños es que tenemos de todo, ¿no? Pero sobre todo hay niños mayores de 5 años, de 5 a 17 años. Asimismo, la intención es trabajar con las familias para que conscientes y sensibilizados sobre esa realidad tomen la decisión de brindar amor y atención a estos menores ávidos del calor de un hogar. Informó Adriana Peralta. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Amables televidentes, es momento de ir a una pausa aquí en la Noticia Primera Emisión. Pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos información acerca de cómo varios vehículos en un parqueadero del sur de la ciudad de Quito fueron desmantelados. Todos los detalles de esto y mucho más cuando volvamos aquí en la Noticia Primera Emisión. Muy bien, estamos de vuelta con más aquí en la Noticia Primera Emisión. Sigamos con más información, Liz. Claro que sí, queremos contarles que varios impactos de bala le propinaron desconocidos a un joven en el sur de Guayaquil. El afectado quedó herido y fue trasladado hasta una casa de salud. Lo que expresa el perjudicado es que al parecer los sospechosos se equivocaron de víctima. Fueron varias detonaciones que se escucharon en el sector Guasmo, al sur de Guayaquil, provocando las heridas de esta persona que casi no vive para contarlo. Según expresó el afectado, se encontraba en un puesto de comidas rápidas esperando su pedido cuando sujetos desconocidos llegaron en una moto y abrieron fuego. De ahí huyeron al darse cuenta de un pequeño detalle. Porque yo estaba ahí sentado, mamá, y ellos se acercan y pa, pa, disparan y por ahí mismo se van así. Pero a lo que yo escucho, a lo que más disparan, uno de ellos decía que no, él no es, no, y ahí arrancaron así. Fue trasladado hasta una casa de salud en donde lo atendieron rápidamente. Fue dado de alta y ahora está en recuperación en su casa. Sin embargo, aún no se explica lo que pasó. Todo ocurrió demasiado rápido a Cota. Cuando él dispara tres veces, una bala me pegó en el brazo izquierdo, ahí la otra, me pega en el muslo y la misma bala que me pega en el muslo me pasa acá abajo. Los moradores del sitio manifiestan que la zona se ha vuelto peligrosa. Piden más el resguardo policial, operativos de control. Él simplemente estaba aquí conmigo en la casa y entonces él fue comprando salchipapa y de ahí, como que se llama, él fue en un segundo que él caminó de aquella esquina y ahí le dispararon. Informó Julio César Saona. Y varios vehículos fueron desmantelados al sur de Quito, provincia de Pichincha. Ladrones ingresaron a los patios de las viviendas para llevarse computadoras, radios. Para ejecutar el hecho, contaron y cortaron las alarmas. Vamos a ver la nota. Los pillos subieron por este muro para poder hacer de las suyas. Aprovecharon que todos dormían para llevarse lo que más pudieron. Abrieron ese taxi, forcejearon las puertas y lo dejaron así, prácticamente desalijado. Y acceden al vehículo a sacarse todo lo que es la computadora, la batería, o sea, parte del tablero. Su astucia fue tal que de la parte delantera abrieron el capó y se llevaron lo que más pudieron. Pero ¿cómo es que no sonó? Si tenía las alarmas correspondientes. Que igual los carros están seguros con alarmas y todo y entonces cortan todos los cables para no sentir nada. Así es. Eso relata Mateo, quien era el chofer del taxi. Ahora comenta que tendrá que endeudarse para volver a trabajar. Unos cinco mil dólares le dijeron en la casa comercial para reponer todo lo sustraído. Hasta conseguir el dinero para poder comprar las piezas. El taxi de su vecino también fue forcejeado, pero este corrió con mejor suerte. No lograron abrirlo. Cuando vemos que ya ha volado la tapa desde otro lado, ya forcejearon la puerta de atrás para intentarnos abrir igual el vehículo. Y es que al parecer estaba todo perfectamente planificado, porque hasta partes de pollo lanzaron por si es que habían perros en el lugar. Fue la policía la que se percató del atraco, pues los asaltantes tuvieron la osadía de salir incluso por la puerta principal. Y nos golpearon la puerta y salimos a ver. Cuando, sorpresa, nos han robado el carro. Lo mismo ocurrió en un condominio de Chillogallo. Ahí varios vehículos también fueron objetos de robo. La ciudadanía pide mayor seguridad para evitar esta clase de incidentes, informó Marilín Caramitio. El presidente de la República, Guillermo Lazo, se reunió este martes con representantes del sector minero del país. Según se conoció, la reunión busca fomentar un puente de diálogo para encontrar una estrategia de trabajo eficaz, sostenible, sustentable y responsable. La reunión entre el sector minero y el primer mandatario, Guillermo Lazo, se efectuó en el Palacio de Carandelet. Durante la cita se analizó la importancia de la minería responsable para el desarrollo económico del país. Creo que el presidente entendió nuestro mensaje y el compromiso es tratar de desarrollar una minería que ofrezca las oportunidades y el potencial que tiene la industria. Respetamos siempre el medio ambiente y los intereses del país. Esta área productiva, se confirmó, generó 921 millones en exportaciones en el año 2020, siendo una de las industrias que más creció a pesar de la pandemia. Y se proyecta que para el 2021 este rubro bordee los 1.600 millones de dólares. Además, el sector se caracteriza por ser dinamizador de las economías locales para la generación de encadenamientos productivos y empleo. Los tres últimos años prácticamente la mitad de la inversión extranjera directa ha venido de la minería. El año pasado se exportaron mil millones de dólares con apenas dos minas industriales operando. En este año, las predicciones son aún más optimistas. En ese contexto, desde el Ejecutivo existiría la voluntad de aprovechar el potencial minero que tiene la nación, para que de manera mancomunada entre el sector público y privado, se logre cumplir los distintos objetivos dentro de la actividad minera responsable. En Guayaquil, el bloque legislativo de la lista 6 presentó una iniciativa para garantizar el pago puntual de las rentas y asignaciones del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados. El asambleísta nacional, Henry Kronfle, anticipó que el texto dispone el cese del cargo para el funcionario que incumpla la norma. El social cristianismo dice que lo vivió en carne propia y por eso presenta el proyecto de ley en defensa de municipios, prefecturas y juntas, para que el pago de las asignaciones estatales no siga bajo la voluntad del déficit en la cuenta única del Tesoro. Vaya inmediatamente esa recaudación al Banco Central, que será el custodio y que abrirá en el Banco Central las subcuentas para cada una de estas instituciones y en un plazo no mayor a 30 días, como lo determina la ley actualmente, más allá que no se cumple, pero así lo determina la ley, se paguen estas rentas. Hoy el pasivo del Estado Central con los GATS asciende a mil millones de dólares, aparte por concepto de devolución del IVA 700 millones más. Según el texto, funcionario que incumpla las disposiciones será cesado de su cargo. Sería impresentable, por decir de menos, que no se le den o que se mantenga aún la mala costumbre de llevarse la plata ajena para satisfacer necesidades propias de un gobierno central. El objetivo, afirman los asambleístas, es que los fondos asignados por ley con el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes, garanticen obras y servicios. Es una ley que va a beneficiar a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales, pero específicamente a los ciudadanos de las ciudades y las provincias de nuestro país. La consigna es complementar a beneficio de inventario el dictamen de la Corte Constitucional, que dispuso que el IVA se quedará en las arcas de cada gobierno autónomo descentralizado, informó Jorge Escobar. Y 36 de la mañana, amables televidentes, seguimos con más información aquí en la noticia, primera emisión, mi querida Luisa. Claro que sí, quiero contarles que la Policía Nacional detuvo a dos guías penitenciarios en Guayaquil. En un caso, un agente de seguridad es investigada por el intento de fuga de un PPL, mientras que el otro fue retenido por usar una indumentaria no autorizada dentro de las instalaciones. La alerta de elevación de un PPL en la penitenciaria del litoral provocó la aprehensión de una guía del lugar, pues al momento de contar a los privados de libertad del pabellón A1, un ciudadano sentenciado por asesinato no respondió. Un intento de evasión se tiene conocimiento, pero no se había consumado dicha situación. Tras la notificación de lo sucedido, la guía fue llevada a la fiscalía, donde se investigará la posible responsabilidad en el intento de fuga del PPL. Estamos todavía en el trámite respectivo para que la autoridad que está abocando conocimiento pueda disponer si procede o no precede a la aprehensión de la ciudadana ACP. Sin embargo, no fue el único caso donde un agente de seguridad penitenciaria se ve involucrado en problemas. En la mañana del martes, un guía fue detenido tras ingresar con una indumentaria no autorizada. Una camiseta tipo polo. Inmediatamente se tomó procedimiento dentro del protocolo de seguridad y había sido trasladado a la fiscalía para que la autoridad pueda disponer de lo pertinente en este sentido de la palabra. Posterior del trámite, había considerado que no se procede a la aprehensión del ACP. Informó Erick Zambrano. Y se ejecutaron varios allanamientos en el cantón El Triunfo, provincia de El Guayas, con la finalidad de dar con el paradero de una organización delictiva, la cual se dedica al robo de vehículos de carga. No tenemos los detalles de inmediato. Los operativos se enfocaron en distintos cantones de Guayas, entre ellos en El Triunfo, en donde hubo resultados. Según lo que expresan autoridades de control, varios delitos se cometían en distintas rutas de la provincia. Por ello, ya le seguían la pista a los sospechosos. Un tema sobre delincuencia organizada, una banda que se dedicaba al robo de ejes viales de vehículos de carga y de pasajeros, especialmente de carga. Por lo cual, esa investigación duraba algunos meses con el fiscal de turno de Guayaquil. Y junto con la policía de la zona de la PJ, policía judicial, se ha hecho un trabajo de investigación, por lo cual se ha logrado detener a uno de los jefes de la organización. Con esta detención, lo que buscan es ahora dar con el paradero de demás personas vinculadas con estos hechos, que se han registrado durante las últimas semanas. De todo el grupo y el tiempo de trabajo han detenido ya el resto de la banda organizada esta, ¿no? Se ha detenido con una boleta de detención, se ha llenado a los domicilios, y esta persona ya tiene la evidencia dentro de mi detención, ya tiene la responsabilidad. Lo mismo que vamos a hacer la audiencia flanante para proceder a formalizar una instrucción fiscal. Autoridades aseguran ya tener detalles, pistas, y que en los próximos días más acciones se ejecutarán. Estos atracos, de acuerdo a la investigación estratégica de Fiscalía y Policía Judicial, eran todos los viales que corresponden desde Vía Naranjal hasta el kilómetro 26 de Virgen de Fátima, toda la ruta Triunfo y la ciudad de Guayaquil. Informó Julio César Saonia. El juez de garantías penales, John Briones Valero, acogió el pedido de Fiscalía y llamó a juicio a seis personas por el delito de fraude procesal en el caso de femicidio de Lisbeth Baquerizo, hecho ocurrido el 21 de diciembre del 2020. El magistrado dictó presión preventiva en contra de Luis Bolívar H.G., suegro de la víctima, Luis Javier H.N., esposo, y Miguel Ángel H.N., cuñado, además de Ronald Joshua E.M., hermano del doctor, quienes se encuentran prófugos. Mientras que para Nancy Enriqueta, N.M., suegra, y Marlon Humberto, E.M., el doctor se dispuso medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad competente y la colocación de dispositivos de vigilancia electrónica. Muy bien, seguimos con más y ahora nos vamos hasta Sangolquí, en la provincia de Pichincha, donde una joven fue víctima de un violento asalto. El antisocial se bajó de un vehículo para cometer el robo, mientras en el sector de Coto Callao, parroquia urbana de Quito, una motocicleta estacionada en la vía pública fue sustraída en cuestión de segundos. Veamos. Hasta cuando, padre Almeida, dice el adagio popular, no hay día que las cámaras de seguridad se conviertan en testigos mudos del accionar delictivo. Esta vez una joven que caminaba a su trabajo por la calle Tocachi, en la ciudad de Sangolquí, sufrió un violento asalto, nunca se percató que por la parte posterior el peligro las echaba. Mi madre dice que ha escuchado un grito, a partir de eso ella está a salir de atrás y querer avisar a alguien, ya no había habido nadie. El video revela la presencia de un automóvil blanco, por un momento el chofer detiene su marcha, de este se baja un sujeto que para alcanzar a la chica camina ligero, se lo ve trotar. El carro blanco sin placa, seguramente estrategia para no ser identificado, lo acompaña de cerca, el delincuente ataca a la mujer, la tira al piso para quitarle la maleta. Nos obligan a amurallarnos, nosotros estamos ya pensando en poner aquí la cerca eléctrica, porque hace un mes, menos de un mes, se subieron y sacaron los tanques de gas. La afectada estaba a pocos metros de arribar a su lugar de trabajo, los delincuentes aprovecharon que a esa hora de la mañana por la calle Tocachi, el movimiento de personas y vehículos es prácticamente nulo, a pesar que corrió a pedir ayuda a los guardias de la clínica, el vehículo en el que se movilizaban los sujetos desapareció. Le empuja a la chica para botarla al piso, para amedrentarla. Aprovecharon porque la verdad esta calle, como dice, pasa sola botada. De San Colquín nos vamos al norte de la capital, en el sector de Coto Collao, cámaras de seguridad nuevamente revelan el accionar delictivo. En esta oportunidad un sujeto se roba una motocicleta en menos de 30 segundos. Historias que se repiten, el dueño del pequeño vehículo lo dejó estacionado en la calle Mariano Cruz, un sujeto aparece en escena, nadie se imagina que tenía la mirada puesta en la motocicleta, se lo ve pasar como analizando la situación. De pronto decide regresar y en menos de 10 segundos logra encender la moto. Y hasta luego... Enquite informó. Iván Casamen. Terrible la delincuencia en todas partes del Ecuador. Son 7 y 43 de la mañana y es momento de salir de estudio, Luis. Claro que sí, José Luis y amables televidentes. A esta hora de la mañana vamos a salir a exteriores para tomar contacto con Carlos Julio Gurumendi. Carlos Julio, muy buenos días. Indícanos dónde te encuentras a esa hora de la mañana y cuál es tu reporte. El Ecuador te escucha. Veamos. Hola, Luisa, ¿qué tal? Buenos días, televidentes. En efecto, se hizo la entrega oficial aquí en la policía, por favor, si nos ayudas. En la policía, la entrega de la menor de un año y seis meses que fue secuestrada el sábado pasado. Vemos a los padres de la niña, la pequeña que ya fue recuperada justamente en el sector de la playita. La niña se encuentra en buen estado. Vamos a conversar con la madre, mi señora, angustiada por todo lo que pasó, pero gracias a Dios la niña está en sus brazos. Claro, sí, ya la tengo conmigo. Estoy feliz de tenerla conmigo. Contenta de tenerla sana y salva a mí. ¿Usted identifica a estas dos personas que secuestraron a la niña y que fueron detenidas por la policía? Sí. Bueno, no las conozco, no sé quiénes son, pero varias personas me habían dicho que me la iban a quitar, entonces que... ¿Por qué? Porque querían vender a la otra familia. Y no sé, las niñas se daban plata, no sé, y a costillas de otro. Las niñas están en buen estado. Sí. Bueno, en todo caso ya está con usted, volvió la niña. Claro. Muchas gracias. Vamos al general Buenaño, quien es el comandante de la policía Zona 8. General, muy buenos días, en vivo y en directo. Sabemos que hay dos personas, un hombre y una mujer detenidas en este caso. Sí, son dos personas aprendidas que fueron hoy en horas de la madrugada, a las 3 de la mañana específicamente, quienes son los causantes del presunto secuestro de la niña que se produjo el día jueves, el día sábado, 17 de julio, en horas de la madrugada, mientras su señora madre se encontraba laborando, recolectando objetos de plástico, fue secuestrada a su hija de un año y seis meses. ¿Cómo se llevó a cabo, general, esta recuperación de la niña? Bueno, desde el momento que la Policía Nacional se enteró de este tipo de delitos, el del secuestro de la niña, empezó a trabajar con su unidad investigativa, como es la UNASE, y el día de hoy dimos con el paradero de esas dos personas causantes de este delito, quienes al darse cuenta de la presencia policial intentaron darse a la fuga, pero fueron cauteladas inmediatamente y le dejan abandonada a la niña en la vía pública, en una calzada del sector, el sector La Playita, barrio Amazonas del sector sur. Ahora se está investigando por qué sería esta causa, este secuestro por parte de esta pareja, ¿no? Están llegando los causantes de este delito, van a ser puestos a orden de la fiscalía para que el fisio fiscal determine lo pertinente. Perfecto, general, muchas gracias por esas declaraciones. Y en efecto, una noticia positiva, la niña fue recuperada luego de 72 horas de haber sido secuestrada. Un año, seis meses, la pequeña Aisha, quien fue secuestrada en el sector del Guasmo Sur y recuperada a las tres de la mañana de este miércoles en el sector de La Playita. Está en manos, en brazos de su madre, de su padre, quienes están contentos ante esta situación. Dos detenidos en este caso. Luisa, José Luis, amables televidentes, buenos días. Buenas, muchísimas gracias, Cardo Julio, por tu reporte de la niña Ayadam, que habría sido secuestrada, bien por la familia, bien por la niña. Es momento de hacer una pausa, Luisa. Claro que sí, pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues enseguida volvemos con mucha más información aquí en La Noticia Primera Emisión. Ya volvemos. Siete de la mañana con 51 minutos. Estamos de vuelta ya con más información. Efectivamente, vamos a comentarles que tras una llamada de alerta, la policía detuvo a cuatro hombres, quienes de manera sospechosa circulaban en un vehículo y quienes serían los responsables de robos a mano armada que se han suscitado en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, en especial en el sector industrial. Aquí tenemos la nota. Estos cuatro indiridos circulaban en este vehículo por el norte de Guayaquil. La policía fue alertada y logró detenerlos a la altura del mercado de mayoristas Montemello. Al revisar el automotor, los informados se encontraron con un revólver calibre 38 con cinco municiones, que la tenían bien camuflada. No hubo resistencia en razón del número de servidores policiales que actuaron en esta operación, razón por la cual se pudo neutralizar de manera inmediata a los cuatro individuos. La policía además investiga si estos hombres son los causantes de varios robos suscitados en el sector, incluso a comerciantes del mercado de mayorista. En el mercado de Montemello, en ocasiones ha habido personas denunciantes que han sido víctimas de sacapintas. Nosotros tenemos algunos datos de vehículos de similares características que han participado no solamente en robos a transeúntes, robos a personas, sino también incluso algunos hechos de carácter violento, como son los homicidios. Los detenidos son ecuatorianos, no registran antecedentes penales. El propietario del vehículo sería uno de los detenidos, quien lo alquilaba como taxi informal y sobre todo era utilizado para sus fechorías. Tanto las evidencias como los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, informó Carlos Julio Gurumendi. Mil setecientos treinta y ocho galones de combustible que eran transportados en una embarcación de nombre Dios con Nosotros fueron decomisados por la Armada del Ecuador este martes veinte de julio aproximadamente a las quince horas tres de la tarde en las costas de Esmeraldas. A bordo se encontraban dos personas de nacionalidad colombiana que no pudieron justificar la tenencia del combustible mismo que se presume iba a ser comercializado en Tumaco, Colombia. Esta captura se la realizó a doce millas frente a las costas de Rocafuerte. La Armada del Ecuador permanentemente en el control de las actividades ilícitas en la provincia de Esmeraldas. Y trescientas mil dosis de heroína fueron incautadas por el ejército en la provincia de Carchip. La droga era transportada en un vehículo que circulaba por uno de los pasos informales de la frontera Ecuador-Colombia. Dos ecuatorianos fueron arrestados. Veamos. Este camión de placas ecuatorianas transitaba por uno de los pasos informales. Entrada la noche y sin carga, levantó la sospecha de la unidad de inteligencia del ejército quienes al realizar el registro exhaustivo del camión les llama la atención un costal de yute en el que se encontraban novecientas cápsulas de heroína. En el registro se decomisó nueve paquetes. Dentro de esos nueve paquetes tenían un total de novecientos cuatro cápsulas de presumiblemente heroína. Todo este material fue entregado a la policía antinarcóticos para los trámites legales. De este decomiso existen miles de dosis que fueron impedidas que lleguen a los consumidores. Se logra quitar del mercado nacional trescientas mil dosis aproximadamente de este alcaloide. Esta droga llega generalmente a ciudades como Guayaquil en donde es conocida como la H. El alcaloide que fue encontrado de acuerdo a los expertos sería puro. Sin embargo, se conoce que al consumidor le llega mezclado con otro tipo de sustancias siendo aún más nocivas para la salud. La ruta que seguía este alcaloide era en Colombia, Ipeales, Tulcán y posterior salía para el centro del país. En sustancia aproximadamente podemos hablar de unos seiscientos mil dólares. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Están compitiendo y que obviamente necesitamos y queremos una medalla. Claro que sí. Lo que viene es la noticia en la comunidad junto a los mejores. Hugo Gavilanes y Rosa Elena Bájones. Que tengan un buen día. Esto es un buen día para ustedes. Nos vemos.